¡Suscríbete al canal! En la vida de un cristiano Hoy deshacernos de lo que Dios no quiere para nosotros, para nuestras vidas Vamos a ver una historia La historia de Bartimeo Bartimeo, hijo de Timeo Él era ciego Y debido a su condición andaba mendigando junto a los caminos Los ciegos, los leprosos, las prostitutas Estos eran desechados por la sociedad en estos tiempos Incluso los expulsaban de las ciudades Y se veían obligados a mendigar en las afueras de la ciudad Jesús y sus discípulos estuvieron en la ciudad de Jerico Y al salir de allí, los acompañaban una gran multitud Ese revuelo lo oyó Bartimeo Que, bueno, era ciego pero no sordo Por lo tanto, oyó que el que pasaba por allí era Jesús de Nazaret Seguro que ya había oído hablar Oír, perdón, de él antes Y al instante Bartimeo comenzó a dar voces Y decía Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Pero muchos le reprendían Para que se callase Entonces Bartimeo Proclamaba mucho más Hijo de David Ten misericordia de mí Jesús lo oyó Se detuvo Y lo mandó llamar Y le dijeron Ten confianza Levántate Te llama Y Bartimeo Arrojó su capa Se levantó Y fue a Jesús En ese momento Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo Maestro Que recobre la vista Y Jesús le contestó Vete Tu fe Te ha salvado Y enseguida Recobró la vista Y seguía a Jesús En el camino Esto lo podemos leer En el Evangelio de Marcos El capítulo 10 Versículos Desde el 46 Al 52 A veces Nos cuesta Superar Algunos tipos De pruebas Y dificultades Tanto que se nos Enquistan Quiere decir Que se nos hacen Grandes Y parece que no Podemos Desprendernos De ellas Sin darnos cuenta De que nuestra Dificultad Comparándola Al lado de Jesús No es nada Y en vez de creer Que Jesús Está a nuestro lado Para que le entreguemos Nuestras cargas Parece que nos empeñamos Una y otra vez En mantener Ese peso Esa carga Pero Jesús Nos invita A que vayamos A él Y quiere Que tiremos A un lado Lo que ya no Necesitamos más Bartimeo Arrojó su capa Se levantó Y fue a Jesús La acción De Bartimeo Fue deliberada Y se deshizo De lo que le estorbaba Para ir a la presencia De Jesús Las pruebas Son necesarias Porque son Voluntad de Dios Para nuestra Transformación Pero a veces Parece que las Hacemos Tan nuestras Que ya prácticamente Vivimos con ellas Como si no Pasase nada Pero son Una capa Sucia De la que nos Debemos De despojar Y aunque Sea habitual Y parezca Normal Es algo Insano Y perjudicial A la hora De mantener Una relación Con Jesús Debemos De deshacernos De lo que Nos estorba Para poder Acudir Al llamado De Jesús Esto también Es una gran Prueba Y muy difícil De superar Porque conlleva Porque conlleva De que a veces Alguna persona Podría ser Una piedra De tropiezo Para que sigamos A Jesús Por lo tanto Debemos De quitarla Del camino Y seguir adelante Aunque cueste Y aunque duela ¿Cuántas capas Tenemos Que nos impiden Ver el llamado De Cristo Con claridad? La capa Del orgullo O el miedo O el temor O la inseguridad O la misma Sociedad Las personas La familia O nuestros Propios pensamientos Jesús Es más grande Que todo esto Y para pasar A una vida nueva Junto a él A veces Es necesario Aumentar La capacidad Para poder Tomar Decisiones Correctas E incluso Arriesgadas Podemos Mantenernos Anclados A la vida De siempre O subirnos A la barca De Jesús Podemos Seguir Paralizados Limitados Detenidos Como inútiles O atrevernos A mover Ficha Y hacer Una nueva Jugada Decir De una vez Por todas Jaque Mate Y superar La prueba Más difícil Que tengamos En nuestra vida Bartimeo Arrojó Su capa A un lado Se arriesgó A pesar De que Lo mandaban A callar Tuvo Seguridad En ese momento De dificultad Porque Quería llegar A los pies De Jesús Para recibir Sanidad Bartimeo Bartimeo El único El único Del que Debemos De depender Es De Jesús ¿Cuál Es la capa O las capas Que tenemos Que arrojar Todavía Sentimientos Miedos 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 Personas Tóxicas Debemos Debemos De atrevernos Y clamar A Jesús A Jesús Perdón Y decirnos A nosotros Mismos Hoy Es el día Hoy me levanto Arrojo Lo que me estorba Y sigo delante Sin mirar Atrás Y de la mano De Jesús Algunos Fueron Mandados Por Jesús Y le dijeron A Bartimeo Ten confianza Levántate Te llama Esto significa Que a veces Necesitamos De alguien Para levantarnos Para darnos cuenta De ver Lo que nosotros No vemos De que necesitamos Salir del camino Que llevamos Alguien Nos está diciendo Ten confianza Levántate Jesús Te llama Para que jamás Volvamos A ese camino A el cual Estamos Atados Y no nos Permite Seguir a Jesús Con total Libertad Seremos Capaces De renunciar A lo que Nos mantiene Ciegos Seremos Capaces De arrojar A un lado La capa De abrir Los ojos De despertar De eso Que nos Nubla La conciencia Y por lo tanto No podemos Recobrar La vista Y por ello Es un impedimento Para lograr Ver la meta Y poder Alcanzarla Martimeo Martimeo Estaba Junto Al camino Pero Jesús Dice En el Evangelio De Juan Capítulo 14 Versículo 6 Yo soy El camino La verdad Y la vida Nadie viene Al Padre Sino por mí Nosotros Podemos Estar Junto Al camino Pero Sin caminar Correctamente En el camino Que es Jesús Arrojemos Definitivamente A un lado La incredulidad La soledad Las personas Innecesarias El amor Al dinero Las decisiones Incorrectas Las heridas Del alma Enemistades Miedos Recuerdos Inservibles Las rutinas Y los malos Hábitos Y caminemos Correctamente En el verdadero Camino Que es Jesús Y saliendo De ese Conformismo Que nos Tiene Atados Y no nos Permite Seguir A Jesús Con libertad Isaías Capítulo 35 Versículo 8 Dice Y habrá Allí Calzada Y camino Y será Llamado Camino De santidad No pasará Inmundo Por él Sino que Él mismo Estará Con ellos Por torpe Que sea Nos extraviará Seremos Capaces De superar Esta prueba Que Dios Te bendiga Y gracias 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 Amén.